Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y se reía de mí, dulces posteras, la maldita mi bebera, que quedaba un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te sigo, siento el vacío de ti, me desespero, como sea que no pudiera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Oye, sí, como es, oye, lo pegan y la maldita primavera, que no importa si, para enamorarme vas a una hora, falsa ligera, la maldita primavera, falsa ligera, que hace daño solo a ti. Oye, lo que es un falso de conozco, es un beso que no pasa, dos besos, una caricia que no sube en la sincera. Oye, si, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera, que importancia. Si, para enamorarte vas a una hora Vas a ligera, la maldita primavera Vas a ligera, para ti, para mí ¡Una bulla a las mujeres! Si lo hubiera sabido Déjame amarte como sea mi viajera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti ¿Qué importa si? Vas a ligera, la maldita primavera Vas a ligera, me hace daño solo en mí ¡Oye! Me echabas de acobardas y cuelgas a bocina Es tarde yo pensando, que estabas adormida Te fuiste de mi casa, llena de artenería Diciendo que en la vida jamás no volverías ¿Qué extrañas mis cariñas? Y así cuando te decía Tu cuerpo está durando Y está llegando el día Tu vida está vacía Me dices que me quieres Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Y me duele esa luz Trabájame aquí Que triste que hoy no sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresaré Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie ¡Aquí! 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 Dijiste que sin mí ¡Aquí! 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 La vez que me escoraste Fue cuando no eres mía Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás se arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto dañío Que triste que hoy no sepas Mas ya no puede ser Te marqué Te marqué de tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Dijiste que sin mí Que eras perdón aquel Que con otro donarías Guau Y yo no sé pa' qué me llevas Tens pa' que dijiste que no me querías Dijiste que sin mí No, no Y en dónde están las alas En las que presumías Si la vez que me esbole Se fue cuando tú eres mía Dijiste que sin mí Guau Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Y aunque me cambiese por él Ya pude soy de pie Y aunque me has podido No, no, no No, no No, no No ¡Gracias!